Después de haber estado tantos años encerrada, Lourdes logró escaparse. Y ahora Fede Vigevani se encuentra muy preocupado, porque en cualquier momento puede llegar a su casa. Fede Vigevani puede estar en grave peligro. ¿Saben por qué amigos? Porque Lourdes está suelta. Lourdes se ha escapado de este lugar, en donde estuvo encerrada durante un montón de años. Lourdes aprovechó el momento. Sí amigos, los integrantes del Club Misterio visitaron este lugar, encontraron una choza, encontraron un túnel. Y esa puerta del túnel, que conecta con la casa de Lourdes, la han dejado abierta. Lourdes aprovechó toda esta situación y logró escaparse. Y eso puede ser muy peligroso. Tranquilos, primero veamos el informe y luego investigamos. Luego de haber visitado la casa de campo junto a sus amigos, Fede Vigevani se dio cuenta que cometió un grave error. Y es que cuando encontraron la puerta del túnel y bajaron hacia la casa de Lourdes, dejaron esa puerta abierta, permitiendo que la madre de la payasa Luli pueda escaparse con mucha facilidad. Recordemos que ella estuvo encerrada en esta casa subterránea durante muchos años, lo que provocó que enloqueciera y se enfermara. Y escapándose en estas condiciones puede provocar un grave peligro en la sociedad. Ahora el Club Misterio solamente se hace una pregunta. ¿Lourdes los visitará pronto? ¡Opa! ¿Lourdes los visitará pronto? Bueno, se supone que Lourdes ya conoce esta casa. ¿Por qué era su propia casa hace muchos años? Recordemos, en la actual casa donde vive Fede Vigevani, hace muchos años atrás, vivía Lourdes junto a su esposo, el Dr. Lizárraga, y su hija, Luisa, la payasa Luli. A ver, amigos. Yo sé que Fede Vigevani y sus amigos, todos los integrantes del Club Misterio, fueron a la casa de Lourdes con la misión de investigar y de descubrir muchas verdades. Pero sin querer cometieron un grave error. Porque cuando ellos entraron, dejaron la puerta del túnel abierta. Sí, amigos. ¿Qué puerta se preguntan ustedes? Esta. Este lugar lo dejaron abierto. Ellos siguieron bajando, siguieron bajando, y esta puerta quedó abierta. Ahí estuvo el error. Entonces, en su momento, cuando ellos estaban abajo, Lourdes aprovecha toda esta situación y comienza a subir las escaleras. Sube las escaleras a tal punto, a tal punto, que logra escaparse por esta puerta. A ver, Lourdes estuvo encerrada en este lugar, durante muchos, muchos años. ¿Quién le encerró en este lugar? Su esposo, el Dr. Lizárraga. ¿Por qué le encerró? Porque Lourdes le fue infiel. A ver. Por culpa de que ha estado encerrado durante tantos años, durante tanto tiempo, Lourdes se enloqueció. Por eso es que la vemos con estas actitudes poco normales. Y además, la vemos muy mal físicamente. Que para mí esto se debe a que puede tener una enfermedad muy, muy grave. Pero ahora quiero que repasemos esto, porque los integrantes del Club Misterio también hablaron sobre Lourdes y también analizaron su situación. Chicos, ahora hablemos de qué es esto. O sea, estamos de acuerdo que esto es lo más raro que vieron en su fucking vida, ¿no? Sí. Esto es como si fuera un zombie. Tiene ojos blancos. Es verdad. Pensé lo mismo, amigos. Yo tenía el pelo, estaba con el mismo disfraz que... Parece un zombie. ...de ceremonia, todo con vestido de blanco. Confirmamos que cuando la vimos la primera vez, pues trae una peluca, que de hecho encontramos mientras grabamos en el video. Yo utilizo una peluca porque, bueno, después ya pudimos verla bien y pudimos notar que no tiene cabello. Está pelada, está calva. Encontramos la máscara que tenía puesta y claramente es para ocultar este rostro. Algo interesante también es que este traje estaba puesto en el maniquí. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente está como sin ropa, güey. O sea, como... O sea, totalmente desahuciada. Siempre utiliza la misma ropa. Que estaba muerta. Hemos visto la tumba, pero de pronto está ahí. Entonces, sí murió. ¿Por qué motivo vimos diferentes tumbas de Lourdes si en realidad está viva? Esa es una pregunta que nos hacemos todos nosotros y yo se las voy a responder, amigos. El doctor Lizárraga, cuando se enteró que su esposa Lourdes le fue infiel, decidió encerrarla en esa casa y tapar la casa con tierra. Pero, como la gente iba a comenzar a sospechar de la desaparición de Lourdes, el doctor Lizárraga fingió que estaba muerta. Eso es como una parte de ella que manipulan. O sea, no entiendo. O sea, muy viva. O sea, yo lo que vi no se ve. O sea, no sé cómo lo sintieron ustedes, pero realmente no se ve... No se siente viva. No se ve como una persona, ¿sabes? Eso. Si se ponen a pensar... A ver, a ver, a ver. Estamos hablando de una persona que estuvo encerrada en una casa bajo tierra durante un montón de años. A eso sumémosle que puede tener una enfermedad muy grave en su cuerpo y que no está siendo tratada por ningún médico. Los ojos blancos. Y no es que cuando a un ser humano no le llega luz solar, por muchos años, empiece a quedar ciego. Ojo con esto. No puede ser eso, aunque yo no creo que haya estado ciega al 100%. Sí me llama mucho la emoción que podía moverse en la casa a oscuras. Pero qué tal que conoce ya la casa, que lleva tanto tiempo encerrada que a un ser humano sigue. O conoce todo, porque sí se agarraba, se agarraba de los espacios. Visión parcial, o sea, de que de verdad sí la haya perdido. Porque saca... Que vea poco. Sí se le ve como para cataratas. Está horrible, está horrible. Sí, tengo como un trauma acordándome de la voz. Como hacía como... No podía hablar. Como si no pudiera, como si intentara hablar, pero no pudiera expresar palabras. Yo creo que eso se debe, amigos, a la enfermedad, a la enfermedad grave que les estoy mencionando. Como si algo le hubiera pasado en las... en las cuerdas vocales o algo así. Escuchen. Escuchen cómo hace. Es como que trata de hablar, pero no puede. Estoy pensando en una cosa. O sea, si esa persona... A ver. Estaban abajo de una casa... No, yo me... Bolo, si llega a ver gente así acá abajo... No. Yo la verdad no creo, amigos, eh. O sea, si esa persona estaba allá... Imagínense que hay más gente acá abajo... De ese estilo, con ojos blancos, toda gente deforme. Para mí, amigos, para mí no. Para mí, Lourdes está encerrada en esa casa porque le fue infiel al doctor Lizárraga. Son cosas diferentes. La gente que estaba abajo de la casa de Fede, específicamente en el hospital... Eran pacientes en el cual estaban proyectando en sus cuerpos. Lourdes fue como castigada, por eso la encerró en esa casa. Ah, sería una locura. Pero, ¿cuál es lo que puedo hacer? O sea, acuérdense que el doctor maltrataba a gente acá abajo. Los pacientes. Y nos confirmaron que había mucho más... No se me entiende un piso subterráneo, no sé qué, hay más. Así es. No, yo me muero. ¿Los tenían encerrados? No, los perdidos, güey. Era justo lo que iba a decir. ¿Qué tal que los perdidos es gente sin alma, así? O sea, como, como, como... Tal vez ese es el proyecto, el proyecto beta. O sea, meter el alma en cuerpos, en cuerpos muertos. O sea, con discondiciones. Es como si tuvieran alma, parece gente que está en el p*** limbo, güey. Bueno, amigos. Bueno, la verdad, hay muchísimas teorías. Obviamente, yo siempre trato de buscar la explicación más lógica de todo esto. Para mí, lo de Lourdes comenzó con su infidelidad. Y el doctor Lizárraga la castigó encerrándola en esa casa durante un montón de años. Ahora la pregunta es... Lourdes, ¿se habrá escapado? Lourdes, ¿logró escaparse de este lugar después de un montón de años? Y si esto es así. Y si realmente Lourdes logró escaparse de este lugar después de un montón de años. ¿Qué pasará ahora? Lourdes, ¿irá a la casa de Fede Vigibani a visitarlo? Pero recordemos que Lourdes conoce esa casa porque hace muchos años ella misma vivía ahí. También está la teoría de que Lourdes nunca se escapó y que finalmente fue capturada por Alfa. Pero obviamente no tenemos ninguna pista para poder confirmar esa teoría. Amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse a este canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.